Ahora Chudu Deporte nos dio a Comodato cuatro botes, unos zapatitos, así que nada, agradecidos. Bueno, ahora lo vieron ustedes, los chicos estaban ahí probando un poco los botes. Después con las clases sí, venimos bien, los lunes, los viernes y los sábados. Lunes y viernes de 2 a 4 y los sábados de 12 a 2 de la tarde. En diferentes horarios, ¿no? Una hora para cada grupo, grupo de los más chicos y grupo de los más grandes. Y hoy quizás con estos cuatro botes vamos a poder tener que la espera sea mínima. Hoy en día alcanza un bote para que reme un nene o un adulto en su turno tranquilo, pero ya sabemos que cuando venga la época de calor estaría bueno poder seguir sumando botes a este año recién que volvió a la escuela. Así que nada, a nosotros nos gusta que la gente se sume. Se ha sumado gente igual ahora en invierno. Es difícil o una locura, pero bueno, sumamos. Así como se bajan ahora en invierno, hay algún loquito a loquito que queda dando vuelta y se suma. Eso es bueno. Bueno, después de las competencias van a esperar por ahí a primavera a ver si con estos días de calor se puede realizar. Sí, vamos a esperar por lo que se ve y lo que se está charlando es que en septiembre arranquen las competencias, que es ya la época de calorcito, de soles, los primeros soles. Así que estamos esperando, trabajando para ello, para que los chicos puedan llegar de la mejor forma con lo que tengamos también, ¿no? Uno piensa que en septiembre también es en donde muchos recién se reincorporan a la actividad. Entonces quizás vamos a tener chicos sin experiencia y chicos con mucha experiencia. Que eso también está bueno porque los que tienen mucha experiencia son una ayuda para nosotros los profes. Más en el agua, que pueden, capaz que van remando arriba y dicen, no, corregí esta cosa de la técnica y ellos ya están cancheros y eso también ayuda a nosotros al crecimiento del club. Gracias.